Que no lo exteriorizan, ¿no? Se guardan de alguna manera la imagen, las apariencias, pero dentro de la facción política, entre Macri y Larreta, que son las dos cabezas que son más visibles de aquel partido, hay algunos chispazos, ¿eh? El tema para Verónico Ruelaveitia, Vero. Exactamente, es cierto, mantener unido el espacio, pero a su vez marcar las diferencias. La reaparición de Mauricio Macri generó mucho ruido en Juntos por el Cambio y las diferencias se hacen evidentes. Pensando en las elecciones legislativas del año 2021, la disputa claramente es en quién va a liderar este espacio. Macri como conductor de la ladura y Horacio Rodríguez Larreta de los moderados. El ruido más fuerte lo generó el propio expresidente de la nación cuando habló de los filoperonistas y del fracaso del diálogo, apuntando directamente a Rogelio Frigerio, el exministro del Interior, y también a Emilio Monzó, quien fuera en su momento el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién respondió ahora? Fue Nicolás Mazot, quien en su momento presidía el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Dijo que lo sorprendió la referencia de Mauricio Macri porque ellos trataron de trabajar intensamente en el Congreso en desventaja por las minorías con las que contaban tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Mazot además dijo que ellos, ese sector se refería al sector de Mazot, Frigerio y también de Monzó, empezaron la autocrítica hacia el final de la gestión de Juntos Cuadros por el Cambio cuando consideraron que se alejaban del concepto de unidad y empezaban a tener diferencias muy profundas con el peronismo.